Bueno, como ya le dijeron, mi nombre es Enrique. Yo les vengo a hablar de mis dos pasiones más grandes de la vida, que es la música electrónica y la ciencia de datos slash machine learning. Primero, me gustaría decirles, como mi objetivo es mostrarles cómo se puede usar audio y machine learning para obtener cosas interesantes. Digo, es muy poco descriptivo, pero ya iremos aprendiendo a lo largo de la plática. Primero, me gustaría empezar a hablarles como un poco de qué es la música electrónica. A diferencia de lo que la mayoría cree, que dice, no, a mí no me gusta David Guetta ni la música electrónica, la música electrónica en general es algo más complejo y más diverso y todavía mucho más amplio. La música electrónica empieza a principios del siglo XX y la idea es dejar de usar instrumentos que dependen como del aire o de cuerdas o del tamaño de una caja, etcétera. ¿Y por qué no usar circuitos eléctricos? La música electrónica, seguro muchos la han encontrado en lugares que no se esperan. Por ejemplo, el intro de Doctor Who está hecho por una de las pioneras en la música electrónica. La música de Hans Simmers, todos los que hayan visto Inception, por ejemplo, eso es música electrónica. La música del exorcista, Mike Oldfield, también es uno de los pioneros en la música electrónica instrumental. Los expedientes secretos X, todo eso es música electrónica. Abarca una gran variedad de posibilidades. Además de que cuenta con elementos que, por lo general, un instrumento, digamos, acústico, por ejemplo, no cuenta, que es poder manipular, precisamente como son circuitos, es muy fácil manipular el tiempo de la canción, la amplitud, el pitch, etcétera. Entonces, particularmente en esta plática, me voy a enfocar en la Electronic Dance Music o EDM. Eso en Estados Unidos, si van a Europa, los van a medio ver feo con ese nombre. También es conocida como Dance Music. Lo que tiene de particular este género de la música electrónica es que tiene percusiones repetidas a lo largo de la canción. O sea, tiene lo que se conoce como un beat y un tempo. Y es lo que normalmente hace que esta música sea muy apta para clubes, festivales y todo, porque es muy, muy variable. Otra característica de la música electrónica es que, a diferencia de lo que la mayoría piensa, que todos dicen suena igual, esta cuenta con muchísimos géneros. Y ya que eres aficionado a esta música, te vas a dar cuenta que sí divergen mucho entre ellos. Por ejemplo, tenemos sonidos como el Progressive House, que es un poquito más suave, con repeticiones smooth, o sea, como para echarse un pasón suave. Tenemos el Tecno, que es un poquito más oscuro. Muchos lo relacionan con personajes como Darth Vader, o con escenas de Crimen Spolt, no sé. Luego tenemos el que todos escuchan. Si van a Tomorrow o algo así, tenemos el Big Room. Que es el más conocido por todos, y esta donde está la fiesta y el ambiente. También, si les gusta rayar pizarrones y el sonido que producen, está el Hard Style. Uno de los géneros más difíciles de digerir a mi gusto, pero hay gente que le parece muy contenido. Y el género en el que me voy a enfocar en esta plática, que es el Trans. El género que es en particular más melódico, y uno de los que abrió la entrada a la música electrónica comercial. Esto lo veremos con más detalle a continuación. Bueno, ¿qué es la música trans? Esta música nació a principios de los noventas. Nació principalmente en Berlín y en el Reino Unido. La idea era que los géneros House y Tecnoresciencia acababan de nacer, pero estos carecían de melodía. Eran muy, a lo que ese tiempo se consideraba minimalista. Entonces, dijeron, ¿por qué no le agregamos melodía y de tal manera que vaya con la idea de la música electrónica? Que en ese tiempo era que fuera repetitiva. Entonces, con la melodía y los tonos repetitivos, esta música se consideraba que te hacía entrar en trance. Por eso el nombre. Por muchos, para mi gusto, no necesariamente verdad, es considerada la música clásica actual. Esto personalmente se me hace muy pretencioso, pero sí veo de dónde sale. En el sentido de que las dos son muy profundas en su melodía. O sea, buscan cautivar al consumidor a partir de la melodía. No a partir de los cánticos, no a partir de lo bailable que es, sino de qué tan armonioso es y qué tan bien se mezclan todos los sonidos juntos. Igual que la música electrónica, conforme esta fue avanzando, el trance también empezó a crear varios subgéneros. Particularmente les voy a hablar de los tres que me parecen más relevantes. Tenemos, por ejemplo, el Uplifting Trance. Es considerado el género... Les voy a ponerlo más. Es considerado el género trance por default. O sea, como el corazón, lo que debería ser. Este es caracterizado por ser muy melódico. Por tener breakdowns muy largos, como el que estamos escuchando. Y además, es rápido. O sea, va entre 135 beats per minute a 141. Que, por ejemplo, a contraste de lo que toca David Guetta, que es alrededor de 128, 126. Es muy rápido. Y además, generalmente no es radio friendly. O sea, es una de las músicas que no vas a escuchar en tu auto. Porque a la mayoría de gente le termina aburriendo después de 30 segundos o menos. Precisamente por esto nace el Big Room Trance. Que es una idea mucho más parecida al Big Room, pero... Como lo que hace David Guetta, o a B. Pero preserva lo que hace al trance trance, la melodía. Entonces, aunque es muy hecha para que se toquen clubs, sigue siendo muy melódico. Por otro lado, uno de los géneros que se podría considerar más sofisticados es el término progresivo. Este, igual, como su nombre lo dice, la idea es que la melodía vaya progresando. O sea, no tiene un énfasis en particular. Sino los sonidos se van añadiendo poco a poco para hacer una experiencia muy... Pues muy de viaje. Este... Ahora bien. Ya que... O sea, supongo que muchos aquí todavía a lo mejor siguen diciendo todo suena lo mismo. Ahora vamos todavía a que suene más lo mismo. Y vamos a dividirlos por labels, por records labels. Como buen... Digamos, como buena estrategia de branching o de marketing, las labels nacen para que el consumidor pueda identificar un sonido en específico y consuma de ese sonido. O sea, si yo, por ejemplo, conozco la label del DJ Armin Van Buren, sé que va a tocar Big Room Trance, por ejemplo. Y ya sé más o menos su sonido. Entonces, si algún DJ saca una canción en esa record label, yo sé que va a ser parecido a lo de Armin Van Buren. Aunque no lo conozca, puedo confiar en que voy a poder consumir eso. Además de eso, esta label es muy importante en la música electrónica porque ayuda a construir mezclas. Si yo hago una mezcla de mi misma label, es más fácil que las canciones suenen acordes unas con otras. Porque son basadas, por ejemplo, con percusiones minimalistas. Una melodía muy entonada. En cambio, si empiezo a cambiar de label es muy difícil y más bien es muy fácil de que suene nada armonioso. Las labels, por lo general, tienen un DJ que es frontman. Para esta plática vamos a analizar cuatro en particular. Una es la label de Bob and Beyond que se llama Anjuna Beats. Estos son sonidos igual muy simples y muy industriales. No tan melódicos y se podría considerar como una mezcla entre progresivo y big room. Por otro lado, tenemos la mezcla armoniosa de Marcos School. Que se llama Paul Gabor. Esta es por una calle que hay en el Reino Unido. Anjuna se llama así por una playa de India. Igual, esta es una mezcla entre progresivo y big room trance. Pero esta es mucho, mucho más melódica. Algo que se me olvidó mencionar hace rato es que entre distintos géneros, otra característica que ayuda a diferenciarlos es el tiempo. El trance normalmente va entre 124 y 140 bits per minute. El progresivo está entre 124 y 128. El big room está entre 128 y 130. El loop lifting entre 135 y 142 en sus versiones más rápidas. Estos dos son de beats lentos. Por otro lado, tenemos los beats más agresivos de Who's Afraid of 138. Una label de Armin Van Buren. Esta es conocida por ser más parecida al side trance y al tech trance. Pero también cuenta con sonidos más armoniosos. Es lo que la diferencia de estos géneros. Y finalmente, la cuarta label que vamos a analizar es Future Sound of Egypt. Estos de dos DJs egipcios, obviamente, que se llaman Alien Fila. Y la idea de ellos es preservar el trance lo más melódico posible. Entonces, sus sonidos son muy felices, muy agradables al oído. Digamos que es lo que se considera la mayoría lo más parecido a la música clásica. Ahora, ¿por qué la clasificación de distintas labels es difícil? La primera es, como ya lo mencionamos, es clasificar subgénero, de subgénero, de subgénero, básicamente. Y esto hace que si de por sí distinguir entre tecno y house es difícil, imagínense distinguir entre dos tipos de canciones que en origen, en fundamento, son lo mismo. Otra cuestión es que muchas veces hay ruido humano a la hora de decidir qué canción se va a qué label. Y también cuestiones legales, como por ejemplo, yo, si yo, Armin Manburen, hice esta canción y yo tengo los derechos, como no me va a importar que esa canción se parezca más a la label de Alien Fila, yo tengo los derechos, la voy y me va a vender, yo la asigno a mi label. Y además, como ya vimos hace rato, a veces los sonidos pueden intersectarse. O sea, hay sonidos que pueden ir tanto en la label A como en la label B. Entonces, mi idea es precisamente ver si los modelos de música electrónica pueden diferenciar algo tan complejo como secciones muy específicas de música. O sea, ya se ha hecho bastantes avances en clasificación de música, pero normalmente distinguir entre hip hop y rock and roll, por ejemplo. Y eso puede ser mucho más fácil, ya que tienen muchos elementos visualmente distinguibles. Bueno, auditivamente distinguibles, más bien. Que hace que la clasificación y segmentación sea muy fácil. En este, como no es tan fácil, quiero ver cómo reaccionan los modelos de Machine Learning. Primero, pues, hice un dataset con el metadata de las canciones. Y esto no es promoción. Si compran las canciones en una plataforma que se llama Beatport, ahí normalmente las canciones ya vienen con el metadata incluido. Como están pensadas para vender las canciones para los DJs, ya tienen la información que necesitan para mezclar, la velocidad en que viene la canción, el tono en que viene la canción, etc. Y, precisamente, usando este metadata, voy a caracterizar mi dataset. Primero, para entrenar este modelo, utilicé todas las canciones que fueron, digamos, asignadas a esta label desde principios de 2018 hasta el 8 de marzo del 2019. Y, además, a veces en las labels se clasifican canciones que no pertenecen al género trans. Esas también las eliminé. Y nos quedamos con un dataset de 76 canciones para Yuna, 59 para Cole Haver, para Future Sound of Aging 76 y Who's Afraid of 62. Es una mezcla bastante balanceada, pero tiene la desventaja de que si queremos usar modelos complicados, por ejemplo, de Deep Learning, la muestra es muy pequeña. O sea, para los que asistieron a la plática de redes con comunicacionales anterior, eran 10,000 datos. O sea, usar 270 y algo es nada comparativamente con eso. Entonces, eso es otra canción que lo hace difícil. Y realmente no conviene usar datos de canciones más para atrás, porque como toda canción, como todo género, la música va evolucionando. Y un efecto particular en la música electrónica es que estos géneros cambian muy rápido. También vamos a explorar, por ejemplo, el BPM. Como les dije, va entre 140, 126 más o menos. Los BPM igual cumplen con las características que les había mencionado. Las dos labels de Progressive tienen a tener un énfasis entre 128 y 132. Una label distinta a la otra está centrada en un lugar. O sea, y similarmente, las de Blissing Trans están en, o sea, están como mejor, están entre el ritmo de 140. Son más rápidos. Las duraciones de las canciones también parece ser, esto no tan obvio, pero sí hay una caracterización de que los dos ritmos más energéticos tienen a tener canciones un poquito más cortas, porque están hechas para mainstage. Y las labels más melódicas tienden a ser un poquito más largas. Esto mismo lo presenté en minutos. Ahora vamos a analizar una, a analizar la distribución del tono de la canción. Cada canción tiene un tono. Está construido hacia un tono y esta más o menos ayuda para ver qué tono es armonioso con cuál a la hora de mezclar. Este es el plot general. Y podemos ver que a simple vista no cambia mucho la distribución de estos, de estas keys por género particular. Y aquí están sortidas por la más importante. Esto después puede ser un poquito difícil de leer. Aquí vemos que igual, si las ordenamos todas iguales, la mayoría de las veces los tonos, no hay un tono que sobresalga. Por ejemplo, el tono 8A, que en 8A sería A menor, es uno de los que más resalta y resalta en todos. O sea, al menos a primera vista no hay algo que nos haga decir que una contribuye más que otra. Igual, otra característica del trance es que las mayores están escritas en tonos menores y los mayores aparecen muy poco. Y esto se preserva en las cuatro levels como es esperado. Entonces, primero, con esto, con este metadata, decidí entregar una regresión logística para ver qué tal es su performance antes de irnos a modelos complicados. Pues, resulta que el modelo es bastante accurate. En el test set, tiene una accuracy del 0.8, que la verdad es bastante alta. O sea, simplemente con estas características, que muchas veces la gente no toma en cuenta, ya podemos diferenciar la canción así de fácil. En el modelo de regresión logística multinomial, una de las variables que siempre salió como importante para clasificar es la length. O sea, como habíamos observado, sí va a ayudar mucho a diferenciar entre si es un género listing o progressive, qué tan duradera es la canción. Entonces, o sea, realmente con un modelo muy simple, nosotros ya podemos saber a qué género pertenece. El problema con esto es que, o sea, yo si llego con Armand Buring y le mando una canción de cuatro minutos y que le digo que está en esta aquí, no me la va a firmar porque tiene que oírla para saber qué tal es esta canción. Aquí, perdón, hace rato les mostré la información de validación. Este es en el test. Igual una clasificación bastante buena. No se confunde entre los géneros lentos y rápidos. Está todo muy bien. Ahora, vamos a los modelos más complicados. Una idea errónea sería, bueno, ¿qué tal si yo decido entrenar un modelo de Deep Learning? Una Fit Forward Network. Ajá. Digamos, si no hiciera mi buen análisis de Deep Learning y estoy en el tren y ya decido que una Fit Forward me va a servir y voy a vender Deep Learning y todo. Entonces, normalmente para clasificación de audio se utilizan lo que se llama el Mel Frequency Zepstrom. Coefficient, que básicamente es una transformación, o sea, de la transformada de Fourier se hacen todavía unos difuminados, por así decirlo, y unas resaltaciones para que los aspectos más importantes de las frecuencias resalgan. Para los que no estudiaron telemática, una transformada de Fourier lo que hace es pasar del espacio de tiempo, la canción, al espacio de frecuencias. O sea, es una transformación que lo que hace es resaltar las tetas de los cosenos, básicamente. Entonces, así puedes saber, ah, como este tono normalmente tiene una teta de tal, en la transformada de Fourier va a salir que ese tono formó parte de la canción. Ya después ya entrenamos nuestros datos y vemos que el performance es bastante malo. O sea, apenas una accuracy de .32 en comparación de el que teníamos en el otro modelo, que iba alrededor de .75. Y además de que es un modelo poco reliable, dado que las redes neuronales fit forward están pensadas, no funcionan muy bien con datos que tienen muchas observaciones, como es un audio. Igual la matriz de clasificación parece que la está haciendo aleatorio. Entonces, viene la idea que va a revolucionar la manera en que se clasifica audio. Este paper es de unos estudiantes, parte de la facultad de Computer Science de la Universidad de Toronto. A ellos se les ocurre utilizar lo que se llama un Mel Spectrogram. Un Mel Spectrogram es la misma idea de usar el Spectrogram que vimos anteriormente, pero como esto lo aplican sobre una canción que es muy larga, la verdad termina viendo todos los tonos en un solo dato y termina siendo muy ruidoso. Entonces, dije, ¿por qué no agarramos segmentos de la canción? Lo vamos pasando así como por una integral, o sea, vamos como difuminando sobre toda la canción y creamos una imagen que nos vea cómo va cambiando el septrum a partir del tiempo. Ya, entonces, como ya tenemos una imagen, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pues, redes convolucionales. Para los que estuvieron en la plática pasada es una idea diseñada para clasificar imágenes y que resalta los aspectos importantes de la clasificación y nos ayuda a obtener buenos resultados. Además, como estos datos son temporales, o sea, sí tiene un principio y un fin y si A es antes de B y B antes de C, entonces C antes de A. Entonces, el siguiente paso es además añadirle una capa, o en este caso dos, de una recurrent neural network. Entonces, lo que usan son convolutional recurrent neural networks y al final la clásica función, o sea, la capa densa para clasificar. Ellos lo utilizaron sobre varios data sets de distintos géneros como tipo rock y estos son más o menos sus resultados. Vamos a ver qué nos sale a nosotros. Esto es sobre las canciones que formaron parte del data set. Algo que me pareció muy, muy padre es cómo se visualizan, por ejemplo, los bits per minute. O sea, estas rayitas que ven perpendiculares precisamente marcan el tiempo de la canción. Entonces, una cosa que de plano tenemos que, podemos detectar es la velocidad de la canción, que puede ser muy útil para diferenciar entre géneros. De ahí, la segunda cosa importante es que, sí, es que a ellos se les ocurrió, como no hay muchas observaciones, ¿por qué no dividimos una observación completa en pedacitos? O sea, entrenamos 30 minutos de la canción, otros 30 minutos, otros 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, y así tenemos varias observaciones que nos van a ayudar a alimentar el conjunto de datos. Ya ponemos a correr nuestras nueve horas de deep learning y llegamos con una accuracy en la de entrenamiento que es de punto 5. Ojo, algo que hay que mencionar es que esta accuracy no es completamente comparable con la anterior, ya que aquí se generan más datos. Además, la idea es hacer dos tipos de clasificaciones, ver cómo clasifican separado y hacer un modelo de ensamble juntando todos los pedacitos de canciones. Y esto mejora significativamente. Algo a mí que particularmente me parece increíble de usar este modelo es que la música electrónica, como les mencioné en la label de Who's Afraid of 138, por ejemplo, está compuesta por segmentos de distintas cosas. Entonces, tú puedes identificar si este segmento a lo mejor no parece de esta canción, pero los otros cinco pedazos sí, ya, la armamos. O sea, aunque este pedacito no se parezca, en general se parece a lo que significa hacer la canción. Los resultados, igual, no son tan buenos como la regresión logística, pero si toman en cuenta que nada más se está observando una imagen súper rara sobre lo que es una canción, tiene bastantes buenos resultados. O sea, le está atinando al 75% de las canciones, en Anjuna, al 67% en Cole Heiber, la mitad que aunque parezca poco, es realmente bastante, eso es. Y .67% en Who's Afraid of 138. Aquí les voy a mostrar lo que a mí me parece más bonito de este modelo. Y es que, como los que estuvieron en la plática pasada, a una red convulsional como su penúltimo output antes de que pasa a la capa de clasificación, el tamaño de la canción es muy grande. O sea, es una dimensión altísima, que es para lo que está diseñando el TSD. Entonces, vamos a ver cómo se ve este modelo de reducción de datos sobre la música electrónica. Lo que me pareció impresionante es que una, del lado derecho, están las canciones que tienen BP, que son rápidas, y del lado izquierdo están las canciones que son lentas. O sea, ya está aprendiendo, por ejemplo, a diferenciar a partir de velocidad. Y no solo eso, en la parte de abajo están las dos labels más melódicas, y en la parte de arriba las que son más hechas para bailar. O sea, no solo está aprendiendo velocidad, sino también está aprendiendo armonía. Y una utilidad que le llevó muy grande a esto es, por ejemplo, si eres DJ y tú quieres construir una mezcla, como les mencioné, es muy difícil pasar de una label a otra, pues esto ya te da una idea de más o menos qué labels puede, o sea, qué labels están parecidas a otras, y así construir una armoniosa. O sea, podría ser, podría ser nada de mezclar y convertirte en un DJ si sabes Deep Learning. Este, al nivel de canción también, o sea, digamos, igual separó bastante bien a las labels, y igual agrupó, aquí se ve más evidente la parte de la velocidad, y de hecho, si graficamos la velocidad, efectivamente, o sea, las más veloces están abajo, y las menos arriba. Y en medio, o sea, en la transición están las que son más o menos de velocidad. O sea, que también a nivel canción, está aprendiendo muy bien a diferenciar las features. Bueno, ya para finalizar, algo que creo que es muy importante analizar de los chavos que hicieron el paper, es que hay cosas de las canciones que nos están contemplando. Como vimos en la regresión logística, por ejemplo, para la música electrónica trans, sí se toma mucho en cuenta la duración, por ejemplo, de la canción. O a lo mejor cosas del tono genérico. O sea, muchas veces por secciones es más difícil, es posible que cambie un poco el tono, aunque en general preserva el mismo tono. Entonces, si nada más le das pedacitos de la canción, va a ser difícil que la computadora aprenda eso. Y son cosas que no se están tomando en consideración, porque se están construyendo modelos para analizar canciones, donde eso no importa. Entonces, ahí ya vemos como una idea de cómo incorporar a estas Convolutional Recurrence Neural Networks, esa información. Y además eso nos podría ayudar a desarrollar modelos que sean mejores para clasificar con menos datos. Igual, y lo que sirve para esto, tener una sirvienda para clasificación de imágenes en general. Y además de que, como les mostré, o sea, no solo está la posibilidad de poder decirle a qué DJ, o sea, si tú haces una canción, le vas a decir al DJ a qué label tiene que ir a vendérsela para que se la firmen, se la aseguren en esa label. Sino que además nos da otras herramientas que, por ejemplo, ha sufrido mucho la industria, que es para crear mezclas automáticas. O sea, esto puede ser un camino para la construcción de canciones por medio de Deep Learning. O sea, lo que está aprendiendo la red contiene esa información, ¿por qué no aprovecharla? Y pues, bueno, eso es todo por mi parte.